La ciencia de la adicción. Ciencia de la adicción. La ciencia de la adicción se encarga básicamente de estudiar tanto el sujeto, el cual tiene una adicción, y lo que es su comportamiento en la sociedad. Y como ésta le responde al sujeto. Si llegamos a entender mejor el concepto, nos podemos ayudar mutuamente. Nos podemos apoyar. Obviamente, si yo como sociedad puedo entregarle al sujeto aquello de lo cual es objeto su adicción, habrá entonces menos adictos, en teoría. Y esto es una mejor utilización de recursos económicos. Pero una de las cosas que la ciencia de la adicción no abarca, y es lo porque no se toma lo que es la cuestión genética como tal, solamente se estudia el entorno social, la sociedad, entonces no toma en cuenta los datos que tenemos como predisposición epigenética y todo aquello que le atañe a la cuestión de la adicción. Porque toda adicción trata de hacer una sustitución. O sea, trata de llenar una carencia. Todo adicto está carente de algo. ¿Qué es de lo que está carente? Y como ves, todas las cuestiones que se supone que debieron haberle ayudado a desarrollar sus primeros cuidadores, por lo tanto, no es por juzgar, aunque sucede. Entonces, al haber una carencia en las figuras paternas o maternas, vamos a llamarle en las figuras paternales, las figuras de familia, es aquí que se genera la adicción. Entonces, emocionalmente, el adicto, si tiene un faltante de padre o de madre, de padre o de madre, será la sustancia. Ojo, no es una ley como siempre. Hay muchas excepciones. Pero nos basamos por lo que es un patrón, un margen que nos permite trabajar dentro de ello. Una media. Toda adicción es un escape de casa. En ese escape de casa, no se están dando las condiciones para que el adicto se pueda sentir cómodo, seguro y en confianza. Puede entonces que haya gritos, humillaciones y por costumbre, de igual manera por la cuestión social, es mamá quien está en casa. Si mamá está en casa y la adicción es un huir de casa de quien huye el adicto. Efectivamente, toda adicción es a causa de un faltante de madre. Y dependiendo la sustancia vamos a ver que si son estimulantes son a causa de padre. Y si son calmantes serán a causa de madre. Todo con un equilibrio y un balance. Pero hay que considerar como te dije, en esta la ciencia de la adicción no se considera tampoco este aspecto que se le da mucha importancia a lo que es la carencia. Sí, eso está psicológicamente muy bien enfocado. La carencia. Ya que si no atacamos este de raíz, este problema de raíz, no importa la modificación que le quieras hacer, siempre regresará a este círculo vicioso. Si no solventas la carencia, tratará de llenarla con una, con dos, con tres, con cuantas adicciones pueda y no llegará a la meta. Pero si cubrimos la carencia, puede que tenga recaídas, pero regresará el punto de origen. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina. y todo adicto empieza a sufrir de lo que le llaman un trastorno de ansiedad con lo que se llama el síndrome de ansiedad y podrás ver entonces que también le llaman déficit de atención y esto es en realidad un gran error. Voy a remarcarlo aquí. Esto es un gran error puesto que debido a la generación excesiva de la dopamina el cuerpo está siempre en alerta a diferencia de lo que dicen de este déficit. Déficit significa que no tendría atención y al contrario de lo que vemos gracias a la dopamina este está en hiper alerta. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué se cataloga así? Por la discrepancia que tiene la burocracia más que nada entre lo que es quién es el que maneja la patología si la maneja el psiquiatra o la maneja el médico general. Por eso no debemos hacer tampoco ídolos de los médicos terapeutas psiquiatras psicólogos etcétera etcétera. fíjate nada más le llaman un déficit incorrecto es que debido a la hiper vigilancia el sujeto no puede establecer sus prioridades ¿Has visto a un niño jugando el play nos la pasamos ahí de 8 a 12 horas? Ni comemos ni vamos al baño ni nada es la hiper vigilancia y el rush de la dopamina es esta hormona de placer ¿por qué se generaría esto? porque la hiper vigilancia me generaría mucho estrés demasiado hasta el punto de colapsar entonces para no convertirlo en dolor lo convierte en placer si fuera un déficit no podría tener atención cuando le damos entonces al adicto algún opioide o alguna sustancia